...especiales aquí en el stand de Canal 11, en la Feria Internacional del Libro de Minería. Y bueno, tenemos que dar la bienvenida. Luis, bienvenido. Gracias. Porque bueno, también está la presencia de publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Quienes pueden encontrarlos aquí en uno de los stands. ¿Qué número es el de publicaciones? El 243, ahí pueden encontrar el acervo, el amplio acervo de publicaciones del Politécnico. Y en este caso nos vienes a hablar de este libro. Por favor, cuéntanos un poco sobre el capital ante la crisis epocal del capitalismo. Correcto. Pues, muchas gracias por la invitación. Sí, este es un título que se inserta dentro de la producción de novedades editoriales de frontera, que está promoviendo el Instituto Politécnico Nacional. La dirección de publicaciones ha estado embarcada en la feliz tarea de impulsar la internacionalización del instituto. Y hay varios títulos que ha venido editando, que están dirigidos a impulsar el debate internacional de frontera en ciencias económicas y sociales. En este contexto es en el que se ubica este libro, el capital ante la crisis epocal del capitalismo, que es una obra que está dirigida a discutir la crisis contemporánea como una crisis epocal, en la medida en que se muestra que esta es una crisis que no comienza simplemente con la crisis alimentaria del segundo quinquenio del siglo XXI, que se puede arrastrear el origen de la mundialización de la pobreza en 1990, cuando el Banco Mundial inicia la medición de la pobreza, explorando aquellos grupos que en el planeta ya no tienen acceso ni a alimentos crudos. Se puede ir más atrás, hacia 1971-72, para dar cuenta del origen de la crisis ambiental mundializada, cuando se exploran las tendencias de la crisis ambiental para todo el siglo XXI. De tal manera que hacia atrás se puede ver que esta crisis comenzó hace varias décadas y hacia adelante se ve que todavía va a tener un oleaje de larga duración. Esta es una obra entonces, el capital ante la crisis epocal del capitalismo, que busca discutir las complejas dimensiones de la crisis contemporánea de cara al debate de frontera internacional para la construcción de alternativas. Hay dos dimensiones que especialmente se abordan en el libro sobre la crisis mundial, la que tiene que ver con la crisis ambiental y la que tiene que ver con la crisis alimentaria. Sobre la crisis ambiental, es importante decir que el libro está dirigido a demostrar que todos los informes internacionales relevantes dan cuenta, lamentablemente, del hecho de que el tope planteado para no llegar a una zona de desbordamiento climático, los dos grados de aumento de la temperatura mundial, ese tope no se va a cumplir. Solo el año pasado tuvimos un aumento de 1.5 grados centígrados en las aguas oceánicas con el fenómeno del niño y a partir de mostrar que rebasando el escenario de dos grados, el siglo XXI entra en un efecto dominó porque eso propicia una alteración de los mecanismos con los cuales el planeta se encarga de su propia limpieza. Los vertederos terrestres de bióxido de carbón, al ser alterados, van a llevar a que esas reservas se liberen. Las reservas de metano contenidas en el permafrost de Siberia, de liberarse, generan un efecto de sobrecadentamiento superior al que produce el bióxido de carbono, a partir de mostrar que alterando estos mecanismos de autolimpieza que tiene el planeta azul, se genera un efecto dominó que conduce a escenarios cada vez más complejos, es que el libro muestra la importancia de construir alternativas en todos los planos, en el plano de la política energética, en el plano de la política económica, en el plano de la política tecnológica, pero también en el plano del derecho. Un capítulo muy importante en el libro es el que tiene que ver con los retos del derecho en el siglo XXI, y entra ahí la discusión sobre los retos del derecho ante la crisis ambiental, la importancia de propulsar transiciones tecnologéticas a patrones alternativos. México es un país colocado en una zona de lujo, una zona sumamente beneficiada, de la franja solar en el planeta y un potencial enorme de energía solar que no se está aprovechando como se podría, todo el país podría ser ampliamente provisto de energía solar, tenemos un potencial que debería ser aprovechado. Las principales alternativas en desarrollo de tecnología solar se están explorando al otro lado del mundo, en Asia, en América Latina no, y aquí hay una oportunidad que deja la renta petrolera, que deja la renta gasera, que son rentas que podrían canalizarse hacia la transición a energías alternativas y que no se están aprovechando. El libro entra en la discusión en todo esto de la crisis ambiental, pues explorando políticas alternativas. También entra el libro en el debate sobre la crisis alimentaria, muestra que este cálculo sobre la existencia más o menos de 800 millones de personas con hambre en el mundo es un cálculo que se está quedando corto, que si solo se modifica el factor que tiene que ver con el consumo de alimentos para los pobres, que no puede ser el factor de trabajo sedentario, los pobres hacen trabajo forzado, trabajo físico fuerte, si se incluye y que para hacer ese trabajo haría falta un consumo mayor de alimentos, entonces el cálculo mínimo que saldría es que andamos más o menos en 1.330 millones de pobres extremos alimentarios en el planeta. El libro, el capital antraqueza epocal del capitalismo, entra en el importante debate sobre los métodos de medición de la pobreza extrema alimentaria mundial, del hambre mundial, para entonces desde ahí ingresar en la discusión sobre las políticas alternativas. Es muy importante tener claro que en la vuelta de siglo la ONU ha puesto mucha atención a la relevancia de construir lo que llaman the right to food, el derecho a la alimentación, un nuevo derecho que tendría que ver con garantizar el acceso a alimentos a todos los ciudadanos independientemente de tener o no trabajo. Exacto. Los nuevos derechos del siglo XXI son conquistables porque estamos en el tiempo en el cual la economía alimentaria del planeta tiene la capacidad para darle comer al doble de la población mundial. Entonces, estos temas de frontera, la crisis ambiental mundializada, la crisis alimentaria global, los retos del derecho ante la crisis contemporánea, el debate de punta sobre la construcción de alternativas en nuestro tiempo, esos son los temas que se están abordando en el libro, el capital antraqueza epocal del capitalismo. Exacto, que tiene que ver justo, o sea, pensamos en el capital, en este libro que ha sido fundamento del pensamiento en el siglo XX y que ahora con esta revisión estamos mirando hacia un siglo XXI que está despuntando y que tiene muchos retos enfrente. Sí, mira, eso que acabas de decir es extremadamente importante. El libro de Piketty, el capital en el siglo XXI, es una obra que tiene el gran mérito de que por primera vez explora la conjunción de la información estadística para dar cuenta de la marcha de la desigualdad mundial desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Se da muy bien cuenta en el libro de Piketty de cómo es que la desigualdad está extremadamente polarizada a mediados del siglo XIX en Europa Occidental, que en el marco del siglo XX la brecha se va cerrando, no sólo entre pobres y ricos, incluso entre norte y sur, pero que al final del siglo XX la brecha se vuelve a abrir sobremanera y ahora a escala planetaria, que la escala, la población que se tenía en Europa mediados del siglo XIX se reedita, pero ahora a escala global y que en la vuelta del siglo, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, nos encontramos con una situación similar a la de Europa mediados del siglo XIX, pero ahora a nivel global. Esta discusión que Piketty tiene es muy buena, por principio, porque puede dar cuenta de las tendencias de larga duración de la mundialización. Sin embargo, con todo y eso, habría que decir que en verdad El Capital es una obra que ofrece un horizonte teórico de un alcance mucho más profundo para poder descifrar las crisis modernas. En este sentido, es que los grandes temas de los desequilibrios esenciales que enfrentan nuestro tiempo, la crisis ambiental, la crisis alimentaria, son temas que no están presentes en el libro de Piketty. Piketty está, de hecho, concentrado en el tema sobre la desigualdad. No sobre pobreza. Y aunque el tema sobre la desigualdad se ha vuelto muy importante, la discusión empezó justo en la discusión sobre pobreza. Sobre pobreza global, pobreza mundial. El Banco Mundial inició esa discusión. La ONU la desarrolló con su debate sobre los slums, de las ciudades miseria, en el 2003, con sus informes sobre esto. Y estos son temas ausentes en la obra de Piketty. Desde el capital de Marx se puede pasar a discutir las dimensiones más complejas de la crisis contemporánea de cara al debate de políticas estratégicas de frontera. Porque esos son dilemas que tienen soluciones. Y es muy importante percatarse de cómo es que en el debate internacional de nuestro tiempo se está discutiendo la formación de un nuevo tipo de alternativas que antes parecían sencillamente inimaginables. Es esto que la ONU ha llamado el derecho a la alimentación, de right to food, que te decía. Es algo muy importante. Tiene que ver con el debate sobre el ingreso ciudadano. En el Instituto Bolletínico Nacional, felizmente, fue donde se publicó el primer ensayo de discusión sobre el ingreso ciudadano en la revista Economía Siglo XXI, que es el antecedente de Mundo Siglo XXI, la revista Mundo Siglo XXI. Tuvo un antecedente en la Escuela Superior de Economía, la revista Economía Siglo XXI. Y en 1998, ahí publicamos el debate de Antonio Negri con André Gors sobre el ingreso ciudadano. Fue la primera vez que eso se discutió en México. Luego se hizo un importante evento en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobre el ingreso ciudadano, hacia 2003. Y luego vino la discusión sobre ese tipo de derechos para la Ciudad de México, para el país. Ahora, en la formación de la nueva Constitución, ha estado ese debate. Finlandia ya estrena hacer valer el ingreso ciudadano, que tiene que ver con ofrecer a todos los ciudadanos, por el derecho de ser ciudadanos, sin ninguna condicionante de edad, de género, de sector social, simple y llanamente por el derecho de ser ciudadanos, tienen garantizado acceder a un monto que el Estado debería cubrir. Por principio, para garantizar el acceso a alimentos. Ese tipo de discusiones que son tan importantes ahora internacionalmente, son las que el mundo siglo XXI también ha venido propulsando. Ese es un trabajo que hay que destacar de publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Sí, son libros que están pensados para la comunidad politécnica, pero más allá. O sea, que libros como el Capital ante la Crisis, la publicación, son de consulta para todos. Sí, mira, un dato muy interesante es que Mundo Siglo XXI tiene desde hace poco más de cuatro años en su página web. Ha recibido más de 160 mil visitas en sus páginas consultadas. Tenemos unas 40 mil páginas consultadas al año. Es un récord para las revistas de ciencias sociales del Instituto. Es muy importante que entre los 25 países que más visitas tienen para la página web de Mundo Siglo XXI, no solo se encuentra toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, buena parte de Europa, casi toda Europa, sino además en los principales países de visitas a Mundo Siglo XXI se encuentra Rusia, China, India, Japón. Bueno, justo porque los temas que se están abordando en nuestras páginas son temas que tienen que ver con el debate de frontera. Mundo Siglo XXI es una revista que tiene conexión con los investigadores más destacados de las universidades más importantes del mundo. Publican en nuestras páginas autores muy importantes de la London School, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de París, de la Universidad Libre de Berlín, de la Universidad de Buenos Aires, que es una gran cantidad de países en América Latina, en Europa y también en parte en Asia. Tenemos contribuciones de autores que son los más destacados en el debate internacional. En ese sentido, mira, un tema que vale la pena comentarte es que en el número 23 del Mundo Siglo XXI le publicamos un importante ensayo a Donald Brown. Donald Brown fue parte del equipo de Clinton, dirigió el Departamento sobre Política Internacional Ambiental en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y Donald Brown es uno de los principales autores reconocidos en Estados Unidos dentro del campo de lo que dan en llamada ya la ética ambiental. Lo que más sobresale de la perspectiva de la ética ambiental es que ellos insisten en que Estados Unidos tendría que hacerse responsable de ser el país que más ha contribuido a la contaminación planetaria, que su alto consumo de gasolina cumple un papel fundamental para el sobrecadentamiento y que para construir una alternativa al mundo del siglo XXI, Estados Unidos tendría que hacerse responsable. Es muy interesante que dentro del establishment americano no hay posiciones homogéneas. No es nada más Al Gore que no tiene una posición como la que ahora tiene Trump, sino que también dentro del establishment americano en el Departamento de Política Ambiental Internacional hemos tenido autores como Donald Brown. O, por ejemplo, también Mundo Siglo XXI ha abordado en sus páginas el debate sobre la crisis alimentaria, insistiendo ya no sólo en la seguridad alimentaria, sino más bien en que los países regresen a garantizar su producción de alimentos para tener, cómo no depender, los vaivenes, los preos internacionales de los alimentos. Y le hemos publicado a uno de los asesores más destacados en este campo, en la ONU, Raj Patel, que es un autor en el debate de frontera internacional en este campo temático, poco conocido en América Latina, pero muy importante. En el número 31 del Mundo Siglo XXI le publicamos a Raj Patel un ensayo donde da cuenta del derecho a la seguridad alimentaria y los derechos de género, muestra la importancia de proteger a las mujeres de los riesgos de la vulnerabilidad alimentaria que ha traído a la crisis alimentaria global. Ese tipo de discusiones son extremadamente importantes. Y que se pueden encontrar en esta revista, que por favor, bueno, podemos encontrarlas en el stand ahora, si vienen a la Feria del Libro de Minería, pero también compártenos la página, las redes, donde pueden localizarlas. Es muy sencillo, le pueden poner en internet revista Mundo Siglo XXI IPN y aparece inmediatamente la revista. Y está toda la colección, del número 1 al número 41, la totalidad de artículos se encuentran subidos a la página web. Un dato interesante, vale la pena presumirles, Flaxo, la sede central de Flaxo en América Latina, Flaxo Andes, nos pidió tener acceso a toda nuestra colección. Así que además de la página web de Mundo Siglo XXI en el Instituto, tenemos que toda la colección de Mundo Siglo XXI la ha subido en su página Flaxo Andes. Entonces es muy fácil acceder a los artículos de la revista, es una de las principales líneas con las que el Instituto contribuye al debate de frontera en cidades económicas y sociales, vale mucho la pena aprovecharla. Muy bien, pues Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, pues muchas gracias por invitarme por acá, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y continuamos con estas conversaciones en el stand de Canal 11 en la Fera Internacional del Libro de Minería.